Les comento que estoy ubicada en lo que es calle 20 de febrero 20 de febrero entre Belgrano y calle España para que se ubiquen Aquí hay varias paradas de colectivo Y hay un gran inconveniente Nosotros nos acercamos hasta aquí porque los comerciantes de la zona Bueno, hicieron pedido de nuestras cámaras Y estamos presentes para mostrar esto Están preocupados Porque lamentablemente se han presentado varios siniestros viales En esta zona Porque como ya verán, las calles lamentablemente no están bien Están rotas Hay muchos pozos, muchísimos baches Y preocupa porque aquí hay una parada de colectivo Como ya sabemos, la municipalidad sí está realizando bacheos En diferentes puntos de la ciudad, en los barrios, en el centro Pero esta es una zona bastante concurrida Nos decían los comerciantes de aquí Y que ellos ven constantemente La cantidad de siniestros viales que se presentan de manera diaria Es por eso que hicieron pedido de nuestras cámaras Y como bien le dije, para ser precisa Estamos en 20 de febrero 190 Entre Belgrano y calle España Bueno, yo voy filmando un poco para que ustedes vean Cómo está la parada del colectivo Es bastante preocupante Nos decían los vecinos Porque esto no viene de ahora Si no hace mucho tiempo Como pueden observar, se nota Que hay varias capas de bituminoso Y lo que nos decían Es que, bueno, ellos Al estar aquí justamente afuera de una parada del colectivo Escuchan de manera diaria Que la gente adulta mayor Reniega claramente Porque no pueden frenar De manera habitual Tienen que frenar varios metros De lo que es la parada del colectivo Por los baches que están aquí La verdad que preocupa Es por eso que quieren que Si pueden solucionar estos inconvenientes Como ya es de público conocimiento La municipalidad viene realizando Este programa de bacheos En diferentes puntos Pero que no se olviden De calle 20 Ferreros 190 Y me decían los vecinos Si recorres hasta la calle España Vas a encontrar diferentes baches A esto se suma A que hay una Hay un estacionamiento Que también Se complica bastante Es una zona muy transitada Voy a ir recorriendo Toda esta zona Para que ustedes puedan observar Y que tomen los pedidos De los vecinos Me decían ellos Que las horas picos Es la hora Más catastrófica Porque bueno Vienen rápido Los colectivos Todos quieren pasar Llegar a tiempo Y lamentablemente Se encuentran con esto Un cordón cuneta Destrozado Olvidado Y también Decían los comerciantes Porque aquí Muy poca gente Vive en la zona Pero así hay muchos comercios De que ellos Bueno Felicitan Que están llegando En diferentes puntos De la municipalidad Arreglando Pero que por favor Vengan a ver La situación En que están En el cordón cuneta De toda esta cuadra Aquí por ejemplo Encontramos La línea El 2G El 7B El 3 Hay varias líneas De colectivos Que están Que paran Justamente En esta cuadra Preocupa Y mucho Porque la situación Se presta Para siniestros viales Muy bien Así estamos En calle 20 de febrero Entre Belgrano Y España